El día de que llegaste no me lo esperé Estaba en busca de que aparecerás Pero de pronto mientras conversamos Unos cuantos minutos me bastaron Sentí como si ya te conociera De pronto resultaron cosas en común Y fuimos descubriendo las casualidades El tiempo iba volando, se hizo tarde Y en las vueltas del alma me tocaste Jamás pensé volver a enamorarme Pero yo sé que tengo que odiar Deseas tu ver contigo Esto no es normal Que yo sé que el cariño en tus manos Que me sento a Dios Todo está real y así Yo siento que esto lo he vivido Y nunca me sobran bien ¿Cómo no lo sé? Comparto tu presencia Y yo me llenar de paz Y con tu corazón Y con tu ritmo de dolor Hay algo que me grita desde adentro Que en nuestra historia tuvo un pozo comienzo Y solo repetimos Y en el momento Porque yo sé que tengo que odiar De pronto resultaron contigo Esto no es normal Que yo sé que el cariño en tus manos Que en tu habitación Todo está real y así Yo siento que esto lo he vivido Tanto es mi otra vida ¿Cómo no lo sé? No quiero ni ser vosotros Tienes una razón Tienes una razón Tienes una razón Me sé Vengan los aplausos Para Chetina Liendo